... Ahora si amigos, 3.34 minutos de la tarde, nuestro compañero Jesús Uribe está listo para traernos información procedente del Ministerio de Interior y Justicia. Jesús, adelante, te escuchamos, buenas tardes. Así es, Emma, 3.34 minutos de la tarde, de inmediato escuchamos declaraciones del Ministro Néstor Reverol, información de importante minuto que se genera a esta hora. Vamos a escuchar. Sí, muy buenas tardes al pueblo de Venezuela. Desde acá, desde el Ministerio del Poder Popular para Relaciones de Interior y Justicia, queremos dar detalles al país sobre el plan desestabilizador, el cual ha venido anunciando nuestro señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, e igualmente nuestro Vicepresidente del Área Política y Canciller de la República, Elías Agua, donde informaciones fidedignas y confiables, hemos determinado el ingreso al país de dos grupos de mercenarios provenientes del crimen organizado de El Salvador, con la intención de trabajar coordinadamente con la oposición venezolana y en coordinación con la ultraderecha de El Salvador, a fin de ejecutar acciones desestabilizadoras en el país, planificando homicidios en series, atentados, crear un ambiente de inseguridad y zozobra de cara a las próximas elecciones presidenciales el 14 de abril. Estos mercenarios están estrechamente vinculados a la derecha internacional y financiados por grupos provenientes del narcotráfico y guardan estrecha relación con las mismas estructuras que dieron cobertura a Luis Posada Carriles en la planificación de los atentados terroristas en Cuba en 1997 y también relacionado con Francisco Chávez Abarca, quien fue detenido en el 2010 por organismo de inteligencia venezolano cuando pretendía ingresar al territorio nacional para cometer actos terroristas. Los mismos ingresaron al país, según esta fuente confiable y fidedigna, en dos grupos. El primero, como lo informó nuestro canciller, liderado por el ex-coronel de la Fuerza Armada de El Salvador, David Koch Arana, quien actúa como jefe operativo bajo la dirección de un alto dirigente del Partido Arena de El Salvador, diputado Roberto Daubuizum. El segundo grupo está dirigido por Guillermo Cader Acuña, que está relacionado con el envío de hombres mercenarios y terroristas a nuestro país, entre ellos Chávez Abarca, detenido en el 2010, y un ex-contralmirante de El Salvador llamado Marco Antonio Palacio Luna. Nosotros queremos mostrar al país un audio, el cual fue recibido por esta fuente fidedigna y confiable a los órganos de inteligencia que estamos manejando y que se realizó el 23 y 25 de marzo respectivamente. Vamos a ver el audio, a escuchar el audio, el 1 y 2 seguidamente. Adelante. David, ¿cómo están en el sur? ¿O no me ha pasado el informe? ¿De qué dices? ¿Estás viendo los informes que le están mandando? Ya tengo los informes, pero no se los envié aún porque los estaba separando. Pero ya están. Ok, ok. Han lanzado una cacería, supuestamente les han informado que hay gente extranjera, se está interfiriendo en los asuntos políticos. PRI les ha logrado conseguir lugares seguros para la gente de nosotros. El equipo ya les llegó, según me dicen, y están trabajando en grupo. Un grupo ya está trabajando en la calle con la gente para desorientar el voto. Ok. Le dijiste que haría cómo trabajamos en las campañas aquí. Espero que tengan cuidado. Recuerda que ellos ya ofrecieron también su apoyo, si ganan, y eso sí nos conviene. No sé cómo están trabajando los otros grupos que se mandaron de aquí, pero espero que no se choquen o tengan conflictos, pues no se conocen. Hablaré con ellos para ver cómo nos organizamos, para que se identifiquen entre ellos. También queremos mostrar al país una fotografía de un ciudadano que presuntamente ingresó a nuestro territorio, de nombre de Julio Alberto Cornejo Quintanilla, y que este individuo tiene como misión coordinar estos grupos de trabajo para iniciar un conjunto de planes desestabilizadores donde queremos mostrar la foto al país y a los organismos internacionales sobre este individuo, Julio Alberto Cornejo Quintanilla, y que forma parte de esta estructura de mercenarios terroristas que pretenden crear una desestabilización en nuestro territorio. Nosotros, desde el gobierno bolivariano, queremos llamar a preservación de la paz. Que nadie se equivoque, porque hoy tenemos patria. Nosotros vamos a seguir profundizando las investigaciones que sean necesarias, vamos a realizar un conjunto de allanamientos en las próximas horas y no se descartan algunas detenciones. Es por eso que vamos a defender, cueste lo que nos cueste, el legado que nos dejó nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Chávez Frías, como es la independencia de la patria. Es por eso que ya hemos desplegado todos los organismos de inteligencia a aplicar todos los allanamientos que sean necesarios para preservar la paz. Nosotros garantizaremos la seguridad integral de las próximas elecciones del próximo domingo 14 de abril. Muchas gracias y muy buenas tardes.